Estamos llegando a casa de Yori Gómez, hoy ha sido un mes que se operó, que se hizo la Lipo con Fat Trample y hemos venido hasta su casa, vamos a darle la sorpresa porque queremos que se siente por primera vez después de un mes delante de nosotros, así que te estoy invitando a que sigas junto conmigo en esta aventura, acompáñame porque ya le voy a tocar la puerta y quiero que ustedes sean testigos de la primera vez que Yori se va a asedentar luego de, bueno, de su nuevo cuerpo que le hizo el doctor Fabián Fontaine Figueredo, así que Hola, invasión, el día de mi cumplemés, el día de tu cumplemés, hoy me voy a sentar en cámara, ya lo dije, que le traemos la sorpresa por las redes de My Cosmetic Surgeon, me dolerá, no me dolerá, bueno, vamos a verlo, venga para mí. Ay, Yori, me encantan los casos. Viste, es muy acogedora, realmente la vista es para los momentos tres, sentarse y relajar. No, y cuando decimos, bueno, vamos a comer fuera, no se logro, no se logro, no se logro. ¿Sentarse a mí, profesor? Ay, chicas, ya me andamos a sentar, ya no puedo sentar, pero la otra cosa no había. ¿No te has sentado solo con el cojín? Solo con el cojín, ¿sabes que se pone? Y la verdad, te digo que dure en el cojín diez minutos, no más que eso. Bueno, pues dame el placer a mí, a todos nuestros seguidores, de ser los primeros en ver cómo te sientas después del mes. Yo no he tenido, durante todo este mes, ningún dolor en las cojín. No. Nada, yo no he sentido hoy nada, no hice nada. Algunos me decían, vas a sentir sensación de calor, no lo he sentido. Sensación de depresión, no lo he sentido. Vamos a probar, que se sienten. Señores, este es un momento histórico, yo pienso que ya estoy sentada aquí para de la marca y hacer testigos de la primera vez. Que yo pienso que si eres tan fuerte. Ahí va yo. Uno, dos, tres. ¡Bien! Este es como el pollito, no se sientan que las paticas y el piquito. Entonces, ¿no me molestas? Nada, no me molesta nada, no me duele ni nada. La verdad, uno no sabe lo importante que es sentarse hasta que no te pasa algo. Porque me lo siento. ¿Sabes cuántas mujeres nos estarán mirando ahora y van a saber qué se experimenta? ¿Sabes? Yo le he preguntado mucho, ¿se sienta con transferencia de grasa con la anestesia local? Ahora se debe estar preguntando. Bueno, ¿por qué? ¿Se duele? ¿Puede doler un poquito cuando se sientan? No. 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 Es que yo siempre digo a todas las personas que han estado en las redes sociales preguntando si tengo esto y tienen esto y tienen lo otro. Yo he estado operando hace una semana, tengo esta sensación. Y yo creo que entonces ha sido típica porque yo no he sentido nada. Bueno, te propongo que se hagamos un rítico para ahora. Esta vista, señores, vale lo que pidan por ella. Déjenme explicarlo porque yo sé que a ustedes les va a interesar también. Yori tiene esta casa impecable. Hay una combinación aquí. Yo sé que tú abuelas el Marco o Sam y Oliver lo heredó. Y toda la casa está decorada de blanco, gris. Y este húmedo azul, muy verde azul. Ajá. Que hace combinación perfectamente con esta vista. Además, todo está extremadamente impecable. Ustedes saben que Yori Gómez, buena actriz, cocinera y limpia. ¿Te puede definir así? Y si somos, que te pasas, te pasas. A ver, vuélvame la vista. Guau. Venga, siéntate, relájate. Laurita, tú eres... Esta vista es para relajarse, no tiene precio. Para relajarse, mi vida. Y tú que eres una persona que te la pasas el día entero trabajando sin parar. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Yo creo que deberías. Te vendría muy bien. Te vendría muy bien. Miren, a mí me brindaron que cuando yo llegué, un camisito que estaba exquisito. No pensé. Tenías que haberte lo tomado aquí ahora. Pero disfrutábamos acá. Esta vista no tiene precio. Y esta vista con tu cuerpo ahora ya que te puede soltar para usar un nuevo precio. No, no, no. Imagínate que cuando viene el momento más estresante del día, durante este mes de la cirugía, era el momento de poner la faja. A la hora de poner la faja, las muchachas en la casita de recuperación hacen tu, 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 tu. Y aquí Osamuera. No es lo mismo un día en la casita de recuperación que un día en la casa. Precisamente por eso, yo también quería que vinieran. Porque les voy a mostrar ahora el tinglao que yo me armo para dormir. Son ideas que le puedes dar a personas que están pasando por la misma situación. Claro, claro. Claro que sí, claro que sí. Y lo otro es manejar con el cojín. Ya a partir de los 15 días, utilizando el cojín, puedes sentarte y también le vamos a mostrar eso para que vean cómo es, porque también me han estado preguntando. Bueno, ya vi que te has re-incorporado muy rápido al trabajo, ya vi que cómo hago, cómo hago el cojín mágico que tenemos en My Cosmetics Sawyer.